¿Qué onda Noters? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Notas Creativas. El día de hoy les traigo otro video de abecedarios, en este les mostraré cuáles son mis mayúsculas favoritas y cómo es que las hago, para esto voy a tomar mi libreta. Pero antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. También los invito a que me sigan en mi studigram, me encuentran como arroba creando punto notas y les recuerdo que ya tengo tiktok, allí estoy como rick-abrego. Y comenzamos este abecedario, obviamente con la letra A. Miren, en este video no hay mucho que explicar, más bien pongan atención a cómo las hago para que puedan replicarlas si es que les gustan. Lo que sí es que en este caso hay dos reglas que trato de seguir aunque no aplican todas las letras. La primera es que como en el lettering las líneas que bajan trato de hacerlas más gruesas. Y la segunda es que la línea intermedia de las letras, obviamente las que tienen, la hago muy abajo, por ejemplo la A, la E, la la F, la H y creo que son todas. Y eso es todo lo que tienen que saber, ya me callo y pongan atención a los trazos. Continúo con la E, como les digo la línea intermedia la pongo muy abajo, la F, la F, la G, la H, la B, la G, la B, la B, la G, la H, la B B, la B, la La I La J La K La L La M La N La Ñ La O La P La Q La R La S La T La U La V La W La X La Y La Z 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.